Después de que en la nueva Reforma General de Salud se exigiera a los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas incluir en sus envolturas un etiquetado frontal en el que se advierta excesos en los niveles de calorías, azúcares añadidas, grasas y sodio, cantidades nutricionales que generalmente aparecen en un recuadro, no resultan de todo ciertas, explicó Alia Alejandra Espinosa Valenzuela, docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el etiquetado este engañoso que te digo es que aquí por ejemplo dice que solamente tiene 23 calorías, pero si te vas a la tabla nutrimental y la desglosas pues ahí te das cuenta que dice que por ejemplo la porción por envase serían, aquí nada más te viene lo que trae una barrita. La nutrióloga subrayó que una nota importante es que este etiquetado frontal no sustituye la tabla de información trasera del empaque, que describe más a detalle los ingredientes del producto, así como las cantidades que contiene y que esta es más confiable que la delantera ya que se describe ampliamente la información nutricional. Refirió que según la ley antes mencionada, a partir de este año los empaques de los alimentos y bebidas deberán incluir un octágono de color negro con letras blancas donde se informen directamente al consumidor si el producto es alto en azúcar, grasas o carbohidratos. La dificultad de esto es que no todas las personas pues saben leer el etiquetado, entonces si a mí me pones a comparar a lo mejor estos productos y me pone alto en calorías y lo comparo con otro también a lo mejor va a decir alto en calorías, pero entre estos dos uno tiene más y uno tiene menos. Finalmente, Espinosa Valenzuela explicó la importancia de aprender a leer estos empaques, pues un consumo responsable de los diferentes alimentos beneficiará en una alta medida a la salud y creará una cultura del buen comer. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, Axel Robles.